Son numerosos los trabajos que estudian los efectos de las narraciones sobre la audiencia, pero pocos los que analizan las ventajas comparativas de los distintos formatos narrativos. En el presente trabajo se estudia el impacto diferencial que tienen las narraciones de eduentretenimiento sobre las actitudes y conductas frente al VIH, al ser transmitidas a través de un formato audiovisual o de un formato escrito. El material usado para los estímulos, tanto audiovisual como escrito, fue la historia narrativa Abondash, un proyecto de eduentretenimiento desarrollado por la Fundación Imaginario en 2018. Todos los participantes rellenaron un cuestionario pretest y un posttest al finalizar la intervención y un mes después de la misma. Los resultados confirmaron que para que un mensaje de eduentretenimiento genere cambios actitudinales es necesaria la elaboración cognitiva, ya que solo con el transporte narrativo o la identificación con el personaje el impacto es menor. En segundo lugar, se comprobó que el formato escrito incrementa el transporte, así como la elaboración cognitiva, que a su vez aumenta la intención de realizarse la prueba de VIH, pero solo cuando hay media o alta capacidad de generar imágenes mentales. Por último, se concluyó que la reflexión generada por los participantes, independientemente del formato y del mediador primario, propicia una mayor elaboración cognitiva, lo que también incrementa la intención de realizarse la prueba de VIH. Se comprueba así la importancia de factores disposicionales como la capacidad de generar imágenes mentales y la necesidad de cognición para que un mensaje narrativo tenga un impacto real sobre la audiencia. Se concluye, además, que el formato escrito puede ser más efectivo que el audiovisual, siempre y cuando el receptor tenga la capacidad de generar imágenes mentales.